Me gustaste de más y me quedé traumado Solo una noche me has enamorado No puedo explicarme esto que me ha pasado Tú me lo traigo impregnado Me encontraste, te he encontrado Me siento afortunado Y así pasó, toda la noche hicimos el amor Fue lo mejor que me ha pasado a mi corazón Vimos los dos al mismo ritmo de la pasión Todo fluyó, con su inocencia me enamoró Y así pasó, yo que pensé que no existía el amor Me sucedió, solo una noche contigo bastó Para saber que había razón para ser mi mujer Chiquita, puro conjunto ayudante Me gustaste de más y me quedé traumado Solo una noche me has enamorado No puedo explicarme esto que me ha pasado Tú me lo traigo impregnado Me encontraste, te he encontrado Me siento afortunado Y así pasó, toda la noche hicimos el amor Fue lo mejor que me ha pasado a mi corazón Vimos los dos al mismo ritmo de la pasión Todo fluyó, con su inocencia me enamoró Y así pasó, yo que pensé que no existía el amor Me sucedió, solo una noche contigo bastó Para saber que había razón para ser mi mujer ¡Gracias!